Hoy también se cerró una etapa del campeonato de 1981. Un campeonato que era el de 1981, pero acabó el 31 de enero de 1982. Entonces, Melgar fue campeón. Señores, un 31 de enero de 1982. Un mes más se alargaron las cosas. Tenemos una imagen de ese momento especial, porque Melgar alcanzó la primera copa. El primer trofeo de hoy Liga 1, pero en ese momento un torneo profesional peruano. El día de hoy. Bien, y estas imágenes, por ejemplo, son del homenaje que se hizo justamente, ¿no? En la tarde rojinegra se hizo este homenaje para los campeones del 81. Ahí está el profe Ernesto El Chivo Neira. Está también el profe Genaro Ney. Eternos campeones. Y hoy la camiseta que tiene Melgar de Wallon es de los eternos campeones. Pero ese es el homenaje. ¿Cómo fue el momento? Y ahí está el trofeo que se ganó en ese año de 1982, pero que correspondía al torneo del 81. Un 31 de enero, un día como hoy. Un día como hoy. Por eso el día de hoy es especial. Hoy no es un día cualquiera, señores. Hoy es un día para recordar los 40 años de aquel título. La primera estrella. Tenemos ahora la imagen del equipo campeón de S81. A ver, le vamos a pedir ahí a producción, por favor. Ahí está la imagen. Vamos a pedirle que nos coloque. Porque estos jugadores que ustedes ven en esta imagen, alguna vez fueron jóvenes y además alcanzaron la gloria. Por ejemplo, muchos se acuerdan del capitán. El capitán, el profesor Obando, Raúl Obando. ¿Cómo olvidar al profesor Raúl Obando? Definitivamente. Hasta hoy el profe sigue dirigiendo. Y además también se hizo una película sobre el Melgar Campeón. Hay que recordar que se hizo una gran película del Melgar Campeón. Acá algunas imágenes de años anteriores, de más o menos ese tiempo. Pero la imagen del Melgar Campeón, que en breve la vamos a ver. Esa imagen del último partido. Porque fue el partido frente a Sporting Cristal. Y enfrentar a Cristal en Lima con toda la hinchada del cuadro rimense, no era fácil. Definitivamente no era fácil. Era complicadísimo buscar ahí un resultado. Pero Melgar lo logró. Ahí está. Melgar logró con ese equipo que ustedes ven en pantalla, señores. Melgar logró el título. Con ese equipo. Muchos recuerdan este momento porque la mayoría de jugadores eran arequipeños. Y por ahí el único argentino que ya prácticamente es peruano es el profesor Campana. Que vive, por cierto, por aquí, por Cerro Colorado. Y la verdad que cuando la gente lo ve en las calles, le reconocen. Todo el cariño, todo el esfuerzo que ha hecho por el cuadro dominó. Y también definitivamente a los hermanos Neira. A todos en realidad. Es un momento siempre especial encontrarse con un campeón del 81. Y el hincha rojinegro, el hincha rojinegro lo sabe. Sabe que estos momentos no son cualquier momento. Estos momentos son especiales. Estos momentos buscarán además que siempre estén en los libros de historia del cuadro rojinegro. La gente que se hace hincha de Melgar tiene que saber toda esa historia. Que Melgar fue campeón del torneo de 1981 un 31 de enero de 1982. El campeonato se retrasó ese año y finalmente Melgar fue campeón. Especial. Volvemos por acá para hablar con la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Y si hay alguien que nos está viendo en este momento y vio el partido del 81. Si hay alguien que vio ese partido. O que fue al aeropuerto para recoger a los jugadores y acompañar toda la caravana. Si usted que me está viendo estuvo ese día en el aeropuerto. Acompañó la caravana. Fue a la plaza de armas. Disfrutó este momento. Mayor. Si usted estuvo en el estadio nacional ese día. Porque había pocos, pero había hinchas rojinegros ese día. Así que si usted estuvo ahí o estuvo aquí en Arequipa. ¿Cómo lo vivió desde afuera? ¿Cómo sintió ese momento espectacular del primer título de Melgar en el fútbol profesional? ¿Qué recuerdan ustedes de ese momento de 1981 con el título rojinegro? Ese título que miren, se tuvo que esperar como más de 30 años para alcanzar una segunda estrella. Y claro, Melgar está en busca de la tercera estrella ahora. La tercera estrella. ¿Se podrá alcanzar la tercera estrella este año 2023? En el año 2023 siempre está el sueño, siempre está la ilusión, siempre está el deseo de querer ser campeón nuevamente. A ver, vamos a mandarle un saludo a todos los que están a través de la transmisión y además a las personas que estuvieron presentes en ese momento. Hay un video que es muy significativo, cuando el profe Obando cuenta estas anécdotas, el discurso, el mensaje, porque siempre el capitán tiene que hablar antes de salir al campo. Y hay una frase que nadie le olvida, que dice, allá afuera todos son peruanos y nosotros somos arequipeños. Entonces, y la verdad, la linchada en el estadio gritaba Perú, Perú, Perú. Era Perú contra Arequipa. Así se vivía ese 31 de enero en el Estadio Nacional, el duelo entre Sporting Cristal y Melgar. Tenemos ese videíto. A ver, vamos a recordar estas imágenes espectaculares que nunca las debe olvidar un hincha rojín. Los 11 hay en la cancha, defendiendo con su alma esta pasión. Melgar, Melgar campeón. Por la que no me da que descubrí mi luchada. Melgar, Melgar campeón. Por su... Melgar fue, pero todavía pasaron unos minutos del cortejo entre la O con un guaral. Por encima de ello, Melgar tiene dos puntos de ventaja. Y esos dos puntos se va a explotar en unos instantes más. Ahí vemos a la gente. Está calentando aquí en el Camerino. Estadio Nacional, totalmente lleno. Hasta aquí llega el rumor a multitud. Estamos recogiendo. Se hace posible a través del deporte continental. Con la corona honorable de Fernando Rivera Cerdeña, de Gerardo Carlos Rodríguez, de Enrique Macías y Llegaray. Hasta una más tarde. Ahí está. chau. Hach. Chau. Aplausos. Chau. Este es Melgar. ...que ha ido jugando en Sporting Cristal, jugando en la selección peruana. Espacio de comprensión es el app rodeado por sus compañeros de equipo, Sporting Cristal, en un partido que va a tener indudable instancia, ya que será en el final después de que termine quién va a ser el campeón de 981. En estos momentos, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, lo mismo que Rafael Hanna, que está felicitando a Zoria, a Zorzoria, que es el presidente de Sporting Cristal. En estos momentos, saludando y felicitando a Cachito, el homenaje, es el más público que tiene a Cachito y el final en esta noche que juega. Bien, señores, vamos a seguir disfrutando de estas imágenes de aquel día, ese día especial. Imagínense ustedes, Melgar ir a jugar al Estadio Nacional, repleto de hinchas del Sporting Cristal, y Melgar solo tenía que sacar un empate. Hoy suena fácil decir, solo tenía, pero cuanta presión se habrá vivido en ese momento. Y todo lo que significaba ir a jugar a Lima ante un rival durísimo, como es siempre Sporting Cristal, y empatarle, empatarle. Melgar sacó el resultado, que fue uno a uno, con gol del profe Genaro Negra, y después una fiesta total. En el Camerín, rumbo a Arequipa, y aquí sobre todo, todo lo que se vivió después. Una maravilla, realmente una maravilla. Comentario de la gente, Alex Parikawa Gómez dice, Saludos Eric y felicitaciones a los campeones de la primera estrella de Melgar, gracias por esta primera alegría. Muy bien, ellos fueron los que pusieron la base. A ver, Manuel Arispe dice, Buenas tardes Eric, felices 42 años por los campeones del 81, bendiciones. Ahí está. Exacto. Yo tengo en DVD ese partido, dice Charlie Daniel Flores. Charlie Daniel Flores tiene el partido. Y Casandra Alfaro dice, Buenas tardes Eric Miyajiro. Y Manuel Arispe dice, Melgar es campeón de campeones. Melgar es campeón de campeones. Melgar es campeón del Perú. Su roja y negra bandera. Orgullo del sur. Espectacular. A ver, un comentario acá, más saludos para la gente que está presente aquí. Un abrazo. Y, ¿qué más se recuerdan? Acá me ha gustado este comentario, que han encontrado, o que han encontrado no, sino que tenía, me dice, o tiene, en DVD. En DVD tiene el partido. Víctor Hugo Noa dice, Melgar es, Melgar, el mejor equipo del Perú. Siempre ruge el león rojinegro. Dice, terrible lo que pasará mañana. La tercera, ¿para cuándo? Miyajiro. Terrible lo que pasará mañana, dice por acá. Dice por acá, Brian Manzaneda dice, este año nos quedamos con la tercera estrella. Esa es una de las grandes, ahora, digo, hoy, hoy, 2023, es uno de los grandes retos, hazañas que busca alcanzar Melgar. La hemos tenido cerca dos veces. O sea, la tercera estrella ha estado así, así de cerca. En el 2016, miren que el 2016, hasta ahora, duele eso, duele el hecho de que pierdas el título por diferencia, ni siquiera por diferencia de goles, por gol de visita. O sea, ¿dónde ganas un campeonato por gol de visita hoy en día? Ya no. Pero en el 2016, Melgar pierde el título por un gol de visita. Y todavía un gol de visita hecho vía penal. Quedaron en Arequipo 1 a 1 y en Lima 0 a 0. Yo estuve en los dos partidos y la verdad que era bien extraño, ¿no? Era cristal campeón sin ganar. Una cosa de locos, campeona sin ganar. Normalmente el que campeona gana el partido, ¿no? Pero en este caso, la maravillosa Federación Peruana de Fútbol hizo un campeonato con un formato que tú podías ser campeón sin ganar. Qué cosa de locos, ¿no? No sé si en otra parte del mundo alguien es campeón sin ganar el partido. Solo aquí. En Perú. Como dicen muchos, en Perusalén. Pero bueno, eso pasó en el 2016, que fue ya la tercera. En realidad, fue la segunda final de Melgar. En realidad. Porque este partido, este partido entre Melgar y Cristal, no fue una final. Ojo. Este partido no fue una final. Esto no fue. O sea, si Cristal ganaba, no era campeón. No era una final. En ese tiempo, se jugaba por los puntos. Entonces, en esa última fecha, a Melgar le bastaba con un puntito. Porque ya nadie lo alcanzaba. Y Melgar sacó el empate ante Sporting Cristal. Y otra particularidad de aquel momento, como si ustedes han seguido la secuencia del video, se habrán dado cuenta que antes, tú podías conversar con los jugadores, ahí, en la cancha. O sea, antes de que empiece el partido. Ven cómo los entrevistan, ya cambiados. Eran otras épocas, definitivamente. Otras épocas. Pero ahí están. Ahí están los jugadores Melgar. Ahí está el profe Raúl Obando. Ahí está el profe. Miren, espectacular lo que se vivía en ese tiempo. Espectacular. Miren, la prensa entraba. Eran otros tiempos. Era mucho más, no, diría mejor, menos profesional. Nuestro fútbol no era lo que es ahora. Ahora se ha sofisticado demasiado. Hay muchas cosas alrededor de la industria del fútbol. En ese tiempo no. En ese tiempo era más ir a jugar por el corazón. Los jugadores ganaban también su billete, pero no tanto como ahora. O sea, era un fútbol diferente. Estamos hablando del 81-82. Pero ahí está. Va a empezar el partido. Va a empezar el partido. Y una emoción, ¿no? Y el gol del profe Genaro, que fue con suspenso, porque el balón choca al palo. Y después ya logra conectar el profe Genaro Neira. Entonces, esas son las cosas que nos regala el fútbol. Y que un día como hoy sucedieron en 1981 y lo celebramos. Lo celebramos. Han pasado más de 40 años. Exactamente 42 años de ese momento. 42 años. Espectacular. Ahí está. Qué rico partido, ¿eh? Qué rico partido. Ese partido está, pero para verlo, para disfrutarlo. Y incluso se han recuperado algunas imágenes. Hay un documental que se hizo sobre Melgar campeón del 81. Entonces, todo esto genera. Todo esto genera Melgar. Y así como se le tiene mucho cariño, mucho aprecio a la gente de ese plantel. El mismo cariño, respeto, consideración para los que campeonaron en el 2015. Porque esa final del 2015, esa sí fue una final. Esta fue un partido donde Melgar necesitaba un punto. Lo del 2015 fue una final. Lo del 2016 fue una final. Y lo del 2022 fue una final. Melgar ha disputado tres finales. Y ha sido dos veces campeón. Tres finales. De las tres finales que disputó, ganó una. Empató una. Y perdió una. Porque esa es la verdad. Le ganó a Cristal 3 a 2. El 2015. Empató con Cristal. 1 a 1 y 0 a 0. En el 2016. Y perdió contra Allianz. Y ahí quedó el sueño en el año 2022. La verdad, queríamos mucho que Melgar sea campeón. A ver, vamos a actualizar por acá los comentarios. Saludos para Pavel. Pavel dice, se va a jugar el campeonato. Casandra dice, en el 2015, Erick Miyaziro también le ganamos a Cristal y nos coronamos campeones. Claro, el 2015. Tres a dos. Épocas de antaño. Charlie Daniel Flores dice, ¿cómo lo estará sufriendo hasta ahorita el gran Ramón Quiroga? Sí, lo sufre Ramón Quiroga, ¿no? Que ahora está de comentarista. No, son cuatro, me dice. Son cuatro en el fútbol profesional. A ver, ¿cuál me estoy olvidando? Finales de Melgar, la del 82. A ver. Esta, claro. Melgar 81, juega del 82. Pero a finales del 82 también hay una disputa por el título, ¿no? A ver, si es esa la cuarta que se me está pasando del 82, 2015, 2016, 2022. A ver, vamos a ver si la gente por ahí nos escribe si es ese el dato con el comentario de Charlie Daniel que nos dice, no son cuatro. Muy bien. Dale, 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 Romilé. Sí, no, 80 y... No, no, 81, no... No, pues, esta es la del 81. Esta no es una final. Sería la del 82. Melgar clasifica el 82 a la Copa Libertadores. Pero llega a la final. A ver, ahí vamos a pedirle a Charlie Daniel que nos ha mandado ese comentario. Bien, señores. Ahí están imágenes de... Esto es para deleitarse, ¿no? Para ver lo que se vivió en ese año de 1981. Aquí 81 me dice, 81, 81. Si es 81 como tal, Melgar no disputa la final del 81. Este partido no es una final. Este partido es un partido donde Melgar tenía que sumar un punto para quedar primero en la tabla. Si ganaba Cristal este partido, iban a jugar una fecha más. Lo tenían que jugar. Le daba vida a esto. Si Cristal ganaba, podía ir a jugar otro partido y de ahí se iba a jugar una semifinal. Y después volvían a jugar la final. O sea, el camino se hacía más largo. Melgar necesitaba un punto y lo logró en este partido ante Sporting Cristal. Y estaba acechando por ahí Universitario, ¿no? El Universitario quería que Melgar pierda porque esto le daba chances a la U de pelear por el título.